hola amigos soy patricia de buenos aires argentina y esto es virtual dinner i received today the bobo br m2 thank you very much for the company because they send it from china special for me muchísimas gracias a la compañía porque mandó de bobo br especialmente desde china what can i say lo que les puedo decir it fits perfect for oculus quest 2 diseñado especialmente para el puesto it has an ergonomic design tiene un diseño ergonómico mejora tu comodidad improves your comfort the weight of the headset is distributed in different positions of the head so less pressure on your face el peso se distribuye de forma tan sobre la cabeza que ejerce menos presión sobre la cara this head strap has many ways and options that can adjust tiene varias y diferentes formas de ajuste contact parties made of soft palm pad las partes de contacto son acolchadas bobo br m2 i recommend it bobo br m2 realmente lo recomiendo son acolchadas bobo br m2 i recommend it's a great idea so bye bye